La semana pasada ya consensuamos la ley de interpelaciones, proyecto de ley 504, y no puede ser tratado en comisiones hasta ahora por la huelga que se solicita en el primer piso de la Asamblea Legislativa. También le hemos pedido al presidente que agencie, que se pongan en todas las comisiones a trabajar, principalmente la Comisión de Constitución, para tratar este proyecto de ley de interpelaciones como primer punto y el segundo punto, el proyecto de ley de las elecciones judiciales. Y en ese sentido le hemos pedido que combinen a las comisiones, a que reinicien su trabajo para que podamos trabajar estos proyectos de ley que son de importancia para el país. Sí, sí, claro, lo del diputado Jaurey lo hemos manifestado, las ambas bancadas, creemos, y comunidad ciudadana que debería dar un paso al costado, ¿no? Porque él es presidente de la Comisión de Constitución y no puede ser juez y parte de un proceso de selección de altas autoridades, ¿no? Porque él podría beneficiarse con algún encargo de algún magistrado que él podría apoyar, ¿no? Eso es claro. Él por ética debería dar un paso al costado. Le hemos manifestado eso al presidente de la Cámara de Diputados y al jefe de bancada del MAS. Y ellos dijeron que ya han cursado las cartas para pedirle al diputado Jauregui que se haga a un lado. Ahora esa es una decisión del Movimiento del Socialismo y por ética ya no tendría que formar parte de esta comisión hasta que sea resuelta su situación legal, ¿no? Gracias. 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 Gracias.